Ryzen 5 5600G Este cuenta con una cantidad de 6 núcleos, 12 hilos Hasta de una velocidad turbo máximo de 4.4 GHz Con estas simples especificaciones sabemos que hay una potencia bastante buena en solo el procesador Hablemos de su gráfica integrada La Radeon 7 o Vega 7 Con una frecuencia de 1900 MHz Con una potencia similar o incluso superior que una GT 1030 Si no me crees, miremos unos Benchmarks Fortnite Dando el Ryzen 150 FPS Y la 1030 120 FPS Booter Strike Global Offensive Dando el Ryzen unos 190 FPS Y la GT 1030 unos 100 FPS God of War Claramente el Ryzen dando 40 FPS Y la GT 1030 30 FPS Halo Infinite Ryzen 5 con unos 50 FPS Y la GT 1030 unos 45 FPS En conclusión, el Ryzen 5 5600G maneja una mayor potencia gráfica que la misma GT 1030 Hay que tener en cuenta que la GT 1030 cuesta unos 138 dólares Mientras que el Ryzen tiene un valor de unos 230 dólares Si, es más caro Pero debes tener en cuenta que tienes un procesador potente Con una gráfica integrada